Buenos días riders, bienvenidos al canal y bienvenidos a otra aventura más. Casi las 5 de la mañana y me dispongo a cargar la bici y salir. Hoy nos vamos para la zona de Río Park, que tengo un poco más de dos horas de camino. Venga, nos vemos ahora. Bueno ya tengo la bici cargada, son las 5 y cuarto de la mañana. No sé si lo habré comentado alguna vez, pero yo no empecé a salir fuera a raíz de crear el canal, sino al revés. Yo empecé a salir fuera en 2015 cuando me compré mi primer gps y la verdad es que me encantó. Y el canal se creó en 2019. Ahora voy a echar gasolina y arrancamos ya para Río Park. Nos vemos ahora. Buenos días riders. Hoy me he venido a la zona de Río Park y primero de todo quiero dar las gracias al que ha sido, por llamarlo de alguna manera, mi mentor. A Ale, 50 kilómetros. Porque las primeras veces que empecé a salir fuera, cuando me compré mi primer gps en el 2015, ya empecé a hacer rutas suyas y ya se me inyectó en vena las rutas exteriores gracias a las rutas que hace él. Muchísimas gracias por todas las rutas y todo el trabajo que haces, desinteresadamente. Y nada riders, estoy aquí en el fondo. Aquí tenéis los calares del Río Mundo, aquí detrás. Mirad que pedazo de vistas. La verdad es que la ruta que estoy haciendo ahora está siendo la mejor que he hecho por aquí por Río Park. Si no conocéis la zona de Río Park, tenéis que venir aquí a esta zona porque ya estaréis viendo en el vídeo que es un paraíso. Pues nada riders, voy a seguir dándole caña. ¡Puro MTB! ¡Vamooooooos! Si es que mirad, mirad que zona riders. Es que esto es que es para quedarse hipnotizado. Menudo paraíso. Río Park. Y a la izquierda tenemos el río. Mirad, 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 mirad. Aquí como se adentra en el boscazo. Zona de cuento brutal, riders. ¡Vamooooos! Mirad, mirad. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad que escándalo, Dios! Sendón de escándalo, riders. ¡Vamooooos! Bueno riders, os voy a cruzar el río unas cuantas veces. Vale. La primera no me he mojado, buena señal. Bueno riders, vamos a por la primera sendita del día. A ver lo que nos encontramos. Casi nada. ¡Hostia puta! La primera senda. Rock and roll del bueno. ¡Vamos! Se ha hecho esperar. Pero menudo sendón. Pero que está muy suelta. ¡Vamos! Surfeando en las piedras. ¿En dónde escándalo riders? ¡Vamooooos! Quiero soltar mucho, que no la conozco. Y encima voy solo. Y aparte que está súper inclinado. En el vídeo no se apreciará, pero... Tela. Pero que es en don Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad qué espectáculo de senda! ¡Vaya sendón! ¡Brutal! ¡Dios, cabeza ahí! ¡Madre mía, qué malestad colocar la rama esa! A la altura de la cabeza. Aquí remamos un poco y continuamos a la senda. Aquí se vuelve a inclinar la cosa. ¡Yepa! ¡Tela, eh! La inclinación que tiene esto. Y encima suelto. ¡Buah! Voy reteniéndola lo que puedo, ¿sabéis? Porque... ¡Tela, eh! ¡Senda brutalísima! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 dios que escandalo de senda ya estáis viendo que es brutal y larguisima no puedo soltar, es que esta muy inclinada y suelta, no puedo soltar mucho mi cabeza, aquí parece que se suaviza un poco, y aquí otra vez rock and roll del vuelo, se inclina, los pedrolos, y aquí ya ni os digo, aquí retiniéndola hay poco más, surfeando en las piedras vamos solo por esta senda ya ha valido los 10 km y pío que he subido y casi 800 metros aquí hará rock garden, vamos continuo la inclinación máxima aquí cabeza, escalón, vamos pedrolos es en don dios no se acaba, tengo los adductores ya que me van a explotar vamos continúa el sendón por aquí vamos parecía que se había acabado pero no continúa no sé cuánto lleva la bajada pero flipas menudo bajadón vamos a ver, aquí y aún queda aquí rock and roll escalón aquí pasamos roca vale vamos hostia que sendón sendón de escándalo riders vamos esta si no es la mejor senda que he hecho en mi vida estará ahí porque dios que sendón aquí a la cabeza vale dios es que mirad que zona dios vamos a ver si podemos soltar un poco vamos esto parece el norte riders, que guapo y que guapo vamos a por otra subida de cuentos ahora viene unos 400 y pico metros en 10 kilómetros de subida aquí se inclina un poco más aún y aquí zona de roca aquí se suaviza un poco aquí voy a recuperar un poco esto es un falso ya no como se suele decir me quedo embobado con las zonas que hay aquí otra senda más a ver esta lo que no te para ya sea pista, senda, da igual es que esto es un paraíso paraíso es comunal del mountain bike y muchas sendas vas pegados al rio continúa la senda aquí ya se empieza a empinar un poco y aquí a la derecha el rio voy toda la mañana con el rio a derecha y izquierda vamos a por otra subida de tío una pinta brutal subida aquí super top de roca vamos y ahora subidón subida super super top vamos vamos buena una pinta brutal la verdad vamos aquí raíces mojadas ya sabía yo que tal me voy a salvar de ahí que da mucho cuidado con las raíces mojadas hasta que hay humedad dentro del bosque aquí salto vamos aquí raíces escalón raíces vamos hostia aquí ahora parece que se pone una cosa un poco interesante soltamos aquí rocarden aquí escalón vamos estamos aquí un poco a ver vale vale voy bien ¡vamos! vamos 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 Bueno, aquí voy a recargar agua, que esto es lo bueno de esta ruta, aunque sea dura tiene durante el recorrido puntos de agua para recargar. Agua de nacimiento bien fresquita. Senda de cuento, nunca mejor dicho. Menuda selva. Ahora bajadita, con cabeza, disfrutandola, que hay que volver bien a casa. Con una de boscazos riders, vamos. Seguimos subiendo, senda estrecha. En esta zona los árboles son diferentes, no sé si son carrascas o lo que son, pero no son iguales que en otras zonas que he pasado. Las piñas son peligrosísimas, yo lo veo hasta más peligrosas que las raíces. Senda brutalísima riders, ¡vamos! Que sendón, ¡brutal! ¡Vamos! 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 Aquí está un poco mas tapada. aquí hay raíces, soltamos, vamos, comienza la bajada si no me equivoco mirar qué contraste riders, qué lástima y qué lástima, se ve que se pegó fuego aquí en la zona de riopar, yo la verdad es que no lo sabía esto también hay que sacarlo, es una verdadera lástima no sé si sería provocado o no espero que nos carguemos el ser humano a la naturaleza de verdad que es una lástima, una pena muy grande que haya gente capaz de hacer esto, de pegarle fuego a los bosques, yo nunca lo entenderé bueno riders, pues ya ha terminado la ruta y fijaros en la parte que he terminado, la verdad es que no tenía ni idea que se pegó fuego una parte de la sierra de riopar la verdad es que nunca entenderé cómo puede haber gente capaz de hacer cosas así, no sé si este incendio fue provocado o no, pero hablo en general yo es que siempre me gusta mostrarlo todo, ahora voy a contar un poquito la ruta, la ruta la verdad es que ha sido la mejor que he hecho con riopar con mucha diferencia al final van a ser unos 60 kilómetros y unos 1500 metros de nivel acumulado y primero de todo, quería dar las gracias a mi amigo Ale, 50 kilómetros, mi amigo Albacete, muchas gracias por la ruta por esta ruta y por todas las rutas que has hecho para que otras personas como yo podamos disfrutarlas, muchas gracias Ale la ruta la verdad es que a nivel técnico no ha sido tampoco muy técnica, yo la pondría a nivel técnico medio fácil nivel físico pues sí que para hacer 60 kilómetros sí que tienes que tener ya un cierto nivel físico resumen, rutón descomunal, si queréis hacer un rutón de escándalo venid aquí a la sierra de riopar porque la verdad es que esta sierra parece que estés en el norte, parece que estés en otro país, es una locura nos vemos en próximos vídeos riders, adiós